Buenas tardes, Samuel. Sí, ya a menos de 24 horas, ¿no? Prácticamente para esta llave. Y nada, nosotros llegamos el día viernes a Panamá y trabajamos el fin de semana, sábado y domingo, haciendo más que nada la recuperación y hemos trabajado desde ayer ya en mira al partido de mañana. Y sí, creo que ese partido es más importante, como dices, de lo que va de la temporada, incluyendo la LPF. Y tenemos la oportunidad, lo había dicho antes de viajar a Costa Rica, cualquier cosa que pasase en el partido de ida, la llave se cerraba en casa y tenemos la oportunidad de poder revertir la situación y hay que tratar de aprovechar esa condición de local. Sí, profesor. Bueno, se vio que se enfrentaron a un equipo que tenía mucho potencial ofensivo, todavía lo tiene, pero que también se demostró en números que es muy vulnerable en la defensa. De ese partido de ida, ¿qué siente usted que había que corregir o enfocarse mayormente para que en este partido de vuelta se pueda dar ese salto que están esperando dar? Y la segunda pregunta, profesor, es la misma que se le había hecho a un jugador del CAI. ¿Qué tanto ilusiona la posibilidad de que se enfrenten dos equipos panameños en una siguiente fase? Sí, yo creo que, bueno, la primera pregunta, nosotros viendo los partidos que hayamos estudiado a Santos, sí es verdad, es un equipo que de tres cuartos de cancha tiene un jugador muy importante, jugador con mucho oficio, y que tratan de ser muy efectivo a la hora de llegar a la última zona de ataque. Creo que por lo desarrollado y lo demostrado en los últimos partidos que han jugado en su liga, es un equipo que convierte en muchísimo gol, pero también es cierto, lo que tú dices, es un equipo muy vulnerable en la última zona de defensa, donde también reciben muchos goles. Creo que en los últimos siete o ocho partidos han recibido más de diez goles, y este último fin de semana le vuelven a encajar tres goles, pero nosotros no fuimos capaces, no fuimos capaces de poder vulnerar esa defensa, sí es cierto que llegamos. Por eso es un mal de plaza, Amador, es un mal de plaza, Amador, porque, como tú dices, es un equipo que da mucha ventaja en la parte de atrás, y nosotros en la parte ofensiva es donde estamos mal. Ese es el dolor del plaza de hoy, y tenemos que tratar nosotros, para poder revertir esto, ser más efectivo en la última zona de ataque. Después, claro, la segunda pregunta, en la otra llave está el CAI, y estamos nosotros en esta, y de pasar a ambos sería lindo para nuestro fútbol, de que los dos equipos de Panamá, mínimo uno llegue a ser final, y sería una linda oportunidad poder enfrentar y pasar de esa fase para poder enfrentar a otro equipo de Panamá. ¡Gracias!